Hola bienvenidos, mi nombre es José Maldonado y he tenido la oportunidad de trabajar con la Universidad Técnica Particular de Loja en este nuevo reto que es la graduación a nivel de grado de la carrera de contabilidad y auditoría. A continuación voy a presentar el proyecto que se ha definido para este evento de graduación, vamos a ir discutiendo algunos temas con respecto a lo que se espera del trabajo general y del trabajo individual de cada uno de los postulantes y finalmente establecer la metodología de trabajo que se utilizará al respecto. Pues bien, el proyecto de graduación tiene como línea de investigación lo que es la gestión contable y la auditoría, se ha establecido que la línea específica sea la de auditoría y control, en particular esto último lo que es el control implica hacer una línea estratégica muy muy concreta encadenada a lo que es la excelencia y la ética. ¿A quién se dirige esto? A todos los estudiantes de la titulación de ingeniería de contabilidad y auditoría que estén dentro del rango que ha establecido el reglamento del régimen académico aprobado por el CES, que significa hacer un proyecto de graduación. El esquema general va a ser siempre la auditoría de cumplimiento, el objeto de estudio que vamos a tener es el código de ética para el buen vivir de la función ejecutiva. ¿Cómo empezó esta idea? Pues bien, en principio se había establecido de que la auditoría normalmente se ha reducido a eventos de carácter financiero, también a elementos de control por parte de los organismos, pero no necesariamente encaminados a asuntos como la ética, como la excelencia, sino al mero cumplimiento de objetivos de gestión o en su defecto a verificar el correcto uso de los recursos. Entonces, hasta hace unos pocos años existía la función de transparencia como un órgano autónomo dentro de la función ejecutiva. No obstante, a partir del 2012 se fusiona esta entidad con lo que es la Secretaría Nacional de la Administración Pública y dan sentido a un mandato constitucional que hablaba de emitir toda la documentación necesaria que permita garantizar el correcto uso de los recursos, pero sobre todo la implementación de la ética en el sector público. Así lo establece el Plan Nacional del Buen Vivir y también implica en eso el Plan Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. El gobierno ecuatoriano de alguna manera ha estado haciendo intentos por lograr estas actividades. No obstante, existen voces como Transparencia Internacional que indican que no necesariamente se esté cumpliendo. Al respecto, el gobierno ecuatoriano también ha manifestado su inconformidad y ha puesto en duda la metodología que se utiliza por parte de Transparencia Internacional para poder revertir un comentario tan grave con respecto a nuestro país. La Contraloría General del Estado, el organismo por antonomasia llamado a hacer este tipo de controles, no necesariamente ha estado estableciendo indicadores o cumplimiento con respecto a la ética. Deja mucho de lado este tema, pero el tema de la ética es voz popular en la sociedad, un asunto que debe ser vigilado. Ante ello, es que la universidad propone una mecánica para vigilar la ética dentro del sector público en la medida de que existen ya instrumentos normativos que llaman a su implementación inmediata. Así tendríamos el mandato constitucional, el Plan Nacional del Buen Vivir, el Plan Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción y en particular un decreto, un acuerdo ministerial que lo hizo la Secretaría de Gestión y Transparencia actualmente absorbida por la Secretaría Nacional de la Administración Pública con lo que respecta a lo que es el código de ética del buen vivir, encaminado a la función ejecutiva. Hay que entender pues que el código de ética del buen vivir deberá ser implementado en cada una de las funciones que ha establecido la constitución. No obstante, el que nos aboca en este caso y en este proyecto es exclusivamente el código de ética del buen vivir para la función ejecutiva. Pues bien, que es lo que nosotros hemos indagado un poco al respecto y es lo que había comentado brevemente antes. Los organismos como la Contraloría e inclusive la misma Secretaría Nacional de la Administración Pública dentro de su nuevo departamento de gestión de calidad, dejan el comportamiento ético de los servidores como un hallazgo residual inherente a la observancia de las normas relacionadas con las obligaciones de su cargo o función y no específicamente por el código de ética del buen vivir. El mejor de los casos es que el jefe inmediato detecta incomportamientos, detecta situaciones irregulares y genera los sumarios administrativos y esto dentro del debido proceso y un derecho a la defensa se puede desvanecer en el camino. No obstante, no existe propiamente un seguimiento correcto de lo que es la ética en el sector público. Esto genera el vacío al que nosotros hemos puesto como hipótesis de que realmente la evaluación de cumplimiento del código de ética no existe formalmente y que los organismos de control a su vez no han puesto como una de estas prioridades de la revisión en la ética. Continuando entonces, tenemos nosotros dos proyectos. Se puede decir que uno, el proyecto holístico que filosóficamente y metodológicamente termina siendo la suma de todas sus partes. Este proyecto holístico es el que tengo a cargo yo y es el que con la ayuda de ustedes vamos a llevar a cabo. ¿Qué es lo que vamos a trabajar acá? Vamos a establecer entonces el grado de implementación del código de ética para el buen vivir de la función ejecutiva durante el primer año de implementación. ¿A qué me refiero con esta última incidencia del primer año de implementación? Pues al hecho de que el código de ética del buen vivir en esos términos recibe en mayo del año pasado, el año 2013, es que tiene vigencia plena. No obstante, desde la constitución mismo y desde el año 2012 ya se encuentra vigente en el acuerdo ministerial que había citado anteriormente la necesidad y la obligación de cumplir el código de ética. El primer año de implementación, ¿qué significa entonces? Vamos a suponer que en una de las instituciones que ustedes tengan a bien y la conformidad de la autoridad para realizar el examen se implementó entre julio del 2013, se me ocurre. Vamos a tomar entonces el primer año con corte a julio del 2014. Si fuera en agosto, a agosto del 2014. En general, vamos a utilizar ese esquema temporal. No obstante, va a haber instituciones donde puedan haber obtenido la posibilidad de hacer este examen y no necesariamente se cuente todavía con un código de ética relacionado con el buen vivir y sobre todo que acoja el tema de la función ejecutiva dentro de sus formalidades. ¿Qué vamos a hacer ahí? Ahí utilizaremos el código de ética que existe y el cumplimiento de este dentro de lo que establece el código de ética del buen vivir. ¿Por qué? Porque en algunas instituciones ya existen códigos de ética desde hace un tiempo y más o menos se entiende tienen las características del código de ética del buen vivir que fue formalizado en el 2012. Justamente de este análisis es uno de los capítulos que vamos a tratar en nuestro trabajo de investigación para poder contextualizar la vigencia y la necesidad de ciertos principios éticos dentro de la institución. Volviendo al objetivo del proyecto holístico sería establecer este grado de implementación del código de ética y para ello vamos a utilizar tres objetivos específicos los cuales pueden ser de forma secuencial o en su defecto simultáneos en la medida de que tengan información para lograrlo. El primer objetivo específico entonces va a ser el que se relaciona con establecer el estado del arte sobre la auditoría de cumplimiento y la ética de la función ejecutiva. En el proyecto holístico también queremos luego caracterizar el entorno organizacional de todas estas instituciones que terminan siendo una muestra aleatoria del evento del ejecutivo y finalmente vamos a desarrollar un proceso de auditoría de cumplimiento previsto en la ISAI-4100. ¿Qué es la ISAI-4100? Es una de las normas internacionales donde la mayor parte de creo de todos los países tienen a sus órganos de control adscritos en nuestro caso la Contraloría General del Estado y de ahí se establecen los lineamientos generales que luego sirven como instrumento a cada organismo de control para hacer sus propios documentos institucionales. Los objetivos del proyecto de fin de titulación. Este proyecto en cambio es el que está a cargo de cada uno de ustedes y el director de tesis es el que va a apadrinar que esto se resuelve en esos términos. ¿Qué vamos a hacer entonces en cada una de las partes que van a ser la sumatoria luego del proyecto holístico? Cada una de estas partes tiene un proyecto, un objetivo general y es idéntico para todos. Es examinar el cumplimiento del código de ética para el buen vivir de la función ejecutiva en la institución en la que ustedes hayan tenido la oportunidad de trabajar. Asimismo durante el primer año de la implementación. Los objetivos específicos como corolarios de los objetivos específicos del proyecto general van a ser fundamentar un marco teórico conceptual de la auditoría de cumplimiento y desarrollar un análisis de pertinencia de los principios y valores éticos pertinentes a la organización objeto de estudio. ¿Cómo lo vamos a hacer a este objetivo específico? Bueno, en términos generales tenemos que ambientarnos mucho a la norma que nos implica este tipo de cumplimientos, pero en particular dependiendo del giro por así decirlo de cada institución tenemos que establecer cuáles son los principios y valores éticos que mayor incidencia tienen en el desempeño de los servidores públicos. Ejemplo, en la policía nacional pesa más quizá el tema de la honestidad, pesa más el tema de la integridad o pesará más el tema de la puntualidad. Eso es lo que vamos a analizar en cada una de las instituciones. En otra institución quizá vamos a una entidad del sector de salud. ¿Qué tan oportuno debo ser? ¿Qué tan íntegro debo ser la deontología del propio médico? ¿Cómo se circunscriben todos este tipo de actividades dentro de la institución? Tiene que ver con el evento que realiza, con la función que cumple. Entonces, cada tesis, por así decirlo, es diferente en ese sentido porque enerva y sobre todo enfatiza los principios y valores éticos ad hoc a cada institución que se esté revisando. Eso permitirá en todo caso en el proyecto holístico establecer un panorama general con el que se puede ya identificar nuevas líneas de investigación. El segundo objetivo es caracterizar el entorno organizacional de la institución durante un periodo auditado. ¿Por qué? Porque existen cambios normativos, existen fusiones, decisiones dentro de las instituciones del sector público y con ellos se van y vienen una serie de competencias. Estas competencias inclusive son necesarias para cumplir las funciones de cada uno de los organismos y es casualmente ahí donde nosotros debemos poner en juego nuestra habilidad para poder identificar ya ciertos elementos que permitan advertir riesgos en nuestro trabajo de tesis. El tercer objetivo ya es un asunto muy puntual, ya es verificar cuanto se ha cumplido el código de ética del buen vivir de la función ejecutiva en la institución que nosotros hemos elegido. El código de ética del buen vivir de la función ejecutiva en la parte final vamos a ir identificando cuando ustedes lo revisen que tiene un objetivo. ¿Se cumplió o no el objetivo en la implementación? sería entonces la pregunta de investigación que nace a partir de este objetivo. En este objetivo tercero también se busca determinar los principios y valores. ¿Se cumplió o no con los principios y valores? En la medida de que son características subjetivas dentro del desempeño organizacional es preciso tener un acercamiento personal con las unidades de administración del talento humano o las UAT que se llaman en las instituciones del sector público, acceso a alguno muestra de servidores en particular a quienes tienen cierto liderazgo con respecto a los servidores públicos inclusive a veces gozan de representación puesto que ellos terminan siendo parte del comité de ética que se debe conformar para elaborar su cumplimiento. Finalmente habría que ver que ese capítulo del código de ética del buen vivir denominado responsabilidades y compromisos cuanto se ha implementado, cuanto se ha avanzado al respecto en este primer año y con ello ya elaborar un diagnóstico que nos permite inclusive a la misma función ejecutiva advertir la necesidad de desarrollar elementos adicionales que logren cumplir sus cometidos pues bien, el objetivo holístico está reflejado en el objetivo específico de cada uno de los componentes llamémosle así de este rompecabezas o puzzle que se termina en el proyecto de graduación la metodología que camino vamos a seguir como lo vamos a lograr esto de aquí digamos asimismo lo he tratado de disponer acá dentro de nuestro trabajo para que por un lado el proyecto camine pero al mismo tiempo sea el acopio de cada uno de los avances de cada una de las partes que ustedes están haciendo en esta metodología que voy a presentar entonces encontrará el objetivo encabezado de él como lo vamos a lograr pues bien en este sentido del proyecto holístico que se denomina y el proyecto institucional existirá una correlación muy muy puntual el primer objetivo entonces que era establecer el estado del arte sobre la auditoría de cumplimiento y ética en la función ejecutiva como lo puedo hacer yo como lo vamos a hacer en la coordinación del trabajo de titulación general yo necesito establecer el estado del arte siempre y cuando pueda tener el acopio general de cada uno de los aportes de cada tesista entendiéndose que cada uno de ellos está en un mundo diferente está en una institución que tiene particularidades que necesitan ser revisadas muy puntualmente como lo va a hacer entonces el investigador en este caso de la tesis ustedes como estudiantes y su director de tesis van a encaminarse entonces a fundamentar este marco teórico decía yo entonces que cada tema de estudio exige un acopio de bibliografía relacionada con la auditoría de cumplimiento y temas de ética en el sector público ya tenemos un bagaje inicial en el proyecto lo que es el plan nacional del buen vivir la constitución y el mismo código de ética del buen vivir que ya se ha establecido además de ello habrá que ver que códigos de ética han tenido o versiones del código de ética de las instituciones y en cada uno de ellos en cada uno de estos principios que ahí se enarbolan habría que verificar las variaciones que existen pues existen valores que son muy puntualizados y muy desarrollados en unas instituciones no siendo así en otras también vamos a analizar ahí las normas de control existentes para el sector público primero desde la perspectiva de la secretaria nacional de la administración pública que es el organismo vamos a decir que desde la misma función ejecutiva tiene la facultad como secretaria nacional que es de evaluar el cumplimiento de sus políticas públicas en este caso la de transparencia y lucha contra la corrupción desde la contraloría general del estado también existen esfuerzos encaminados decíamos en nuestra hipótesis que quizá se ha dejado de lado este tema pero en general se trata de hacer una investigación justamente para poner a prueba esa hipótesis para poderla avalizar o en su defecto negar y con la ayuda de ustedes vamos a lograrlo una vez que logremos hacer este trabajo lo que vamos a realizar entonces es irnos a prácticamente el manual que tiene la ISAI 4100 que será la de auditoría de cumplimiento sin el uso de estados financieros puesto que el código de ética del buen vivir tiene como efecto más regular el comportamiento de los servidores públicos de establecer las conductas y el clima organizacional en el que se maneja y por lo tanto se aleja en parte de lo que sería el tema financiero entonces la ISAI 4100 se encarga justamente de auditorías de cumplimiento omitiendo el tema financiero que nos dice la ISAI que tenemos que tener unas consideraciones iniciales para poder lograr este trabajo dejo ahí indicando entonces que aquí es donde hacemos una aproximación a nuestro trabajo ya de auditoría es aquí donde vamos determinando cómo interactúan las normas en cada una de estas instituciones cómo es que se establecen estos elementos de la materia controlada en este caso los valores y los principios éticos los comportamientos que se prevén inclusive dentro de las contrataciones o los nombramientos las causiones que pueden existir con respecto a cada cargo las particularidades de cada cargo en el sector público implican ya un conocimiento muy profundo de la pertinencia del valor ético dentro de su desempeño una vez que tengamos este análisis que la ISAI 4100 nos va guiando entonces nosotros tendríamos prácticamente terminado el capítulo 1 de la tesis que estamos haciendo este capítulo 1 tiene este formato vamos a identificar elementos básicos como las definiciones las directrices las normas de auditoría son temas forzosos aquí que hay que poner aunque parezcan obvios para el estudiante o el director de tesis puesto que estamos elaborando documentos para terceras personas para la ciudadanía que quiere tener acceso también a la información que genera la universidad muy bien el capítulo 1 ya está conformado en esa estructura y luego si seguimos una secuencia o de forma simultánea podríamos empezar el objetivo número 2 que es donde de manera general ya se ha identificado las partes intervinientes se ha nombrado mucho el tema de que busquen que sea de la función ejecutiva para eso se ha conversado ya con algunos estudiantes que hemos tenido la oportunidad por vía telefónica o correo para indicar que revisen el estatuto de régimen jurídico de la función ejecutiva o lo que le llaman normalmente el ERJAFE con la última reforma que hubo en diciembre del 2013 donde en el artículo 10.1 ya nos establece cuáles son las formas que tiene la función ejecutiva a saber en términos generales tenemos ministerios coordinadores ministerios sectoriales secretarías nacionales secretarías técnicas secretarías institutos tenemos agencias de regulación y control servicios existen otras instituciones como la misma se puede decir instancia general del ejecutivo a nivel de las gobernaciones temas de desconcentración a nivel regional y demás elementos que van a ayudar a elaborar este trabajo en el proyecto institucional en cambio vamos a ver ya la planificación propiamente de la auditoría de cumplimiento vamos asimismo a identificar entonces quienes intervienen vamos a decir que si fuera la policía nacional estaríamos con el ministerio del interior tendríamos las gobernaciones tendríamos la secretaria nacional de administración pública y todas ellas a veces con los consejos urbanos de seguridad que se yo que son los que encaminan el trabajo de cada una de estas instituciones se identifican cuáles son los elementos que ayudan a poner en juego el tema ético vamos a solicitar y recopilación información de todo este tema de la base legal la normativa de la institución y sobre todo vamos a hacer énfasis en el control interno vamos a ver cómo se maneja el tema cómo es que existen instancias dentro de la misma organización pública para garantizar el cumplimiento de conductas éticas esto de aquí ya nos implica una serie de características que las vamos a ir puntualizando según la ISAI nuevamente vamos a identificar lo que es la planificación de la auditoría especialmente en la segunda parte del capítulo 6 que es ya comprender el control interno podríamos empezar a determinar la materialidad a efectos ya de una planificación posterior analizar ya los riesgos dónde es lo que se encuentran ciertos elementos que no permiten el cumplimiento de las conductas éticas se podría planificar inclusive ya los procedimientos de auditoría para tener una garantía razonable una vez que tengamos esos documentos así mismo los pasamos al capítulo 2 de nuestra tesis donde ya se recapitula toda esta información que ustedes han analizado y lo vamos haciendo de manera muy muy rápida creo también de una manera muy prolija porque estamos encaminando todas las acciones para que el proyecto de tesis sea lo más ejecutivo en la medida del tiempo que ustedes le apliquen y la información con la que dispongan en este capítulo 2 que se denomina entorno institucional y alcance de la auditoría de cumplimiento entonces ya determinamos ¿no cierto? primero la institución y sus características las normas que lo incorporan vamos a ver ya cuan vigente se ha encontrado el código de ética del buen vivir y sobre todo vamos a poner de relieve aquellos principios que en el capítulo anterior nosotros ya habíamos analizado y enfatizado una vez que tengamos eso podemos pasar ya al tercer capítulo que es el que nos va a tomar un poco más de tiempo y es a donde le vamos a meter un poco más de asesoría por parte de los directores y sobre todo vamos a tener el aula virtual donde vamos a dar un soporte permanente ¿qué vamos a hacer ahí? vamos a utilizar en el caso del proyecto holístico la ISAI 4100 ¿qué es lo que va a hacer el estudiante? el estudiante ya va a hacer una planeación específica que es la que habíamos comentado hasta hace rato indicando ya hacia que sectores o hacia que áreas de la institución o hacia que procesos de la institución puede él identificar como riesgosos nuevamente va entonces a ejecutar alguna documentación para poder advertir lo que se va a hacer a esto se le llamará la planeación específica como auditores o estudiantes de auditoría ustedes saben que aquí incorpora mucho el lenguaje de los programas y los papeles de trabajo los cuales vamos a tener que ir elaborando vamos a tratar de hacer papeles de trabajo y programas homogéneos que permitan alcanzar cada uno de los objetivos que cada uno de los estudiantes va advirtiendo en el camino de su investigación la ejecución de la auditoría el proceso tradicional vamos a ejecutarla vamos a comunicar el resultado de manera preliminar a las autoridades que nos han dado la oportunidad al comité de ética inclusive para valorar ciertos hallazgos rectificar los mismos en su defecto poner ya la recomendación y luego vamos a ir haciendo ya el informe de cumplimiento que se debe presentar a cada una de estas instituciones y que es uno de los capítulos mas importantes dentro de la tesis puesto que ahí se recoge todo el trabajo investigativo y es donde nosotros le damos sentido a nuestro trabajo la misma ISAI también nos recomienda diseñar un plan de seguimiento que es lo que ustedes como estudiantes de auditoría van a tener la oportunidad de ir verificando para que se pueda poner en juego ya su una especie de acercamiento práctico a la teoría el tercer objetivo cumplido entonces así mismo en la ISAI ya no se establece la ejecución la valoración de la evidencia y esto lo vamos a mandar al capítulo 3 donde estaría lo que acabo de resumir en la metodología con los títulos correspondientes que le dan estructura al trabajo en particular vuelvo a enfatizar el subcapítulo 3.3 donde se habla ya de la elaboración del informe de auditoría de cumplimiento este informe general es el que mas nos vamos a esforzar por tener los resultados o los hallazgos de nuestro trabajo evitando sobre todo los juicios de valor es aquí donde tenemos que documentar todo es en esta parte donde solo la evidencia puede dar lugar a una conclusión solo el criterio bien fundado y así mismo la causa y el efecto que se ha determinado en cada uno de sus trabajos una vez que ustedes han hecho entonces su objetivo general que era examinar el cumplimiento del código de ética sobre todo en el capitulo 4 es que ustedes ya tienen terminado su trabajo y con ello nosotros hemos dado cuenta del seguimiento todo de la ISAI y por otro lado tenemos ya el producto entregable que va a ser revisado por el director y que a su vez va a ser el que nos permita ya seguir el proceso académico de graduación en términos generales este producto llamado documento de fin de titulación va a tener entonces la caracterización del entorno de la organización objeto del estudio un análisis de la pertinencia de los principios y valores éticos de la organización y el informe de auditoría de cumplimiento dentro de la estructura académica que habíamos presentado en la diapositiva anterior una cuestión muy importante aquí es de que en los anexos de este trabajo va a estar toda la materia prima de nuestras conclusiones redactadas en el documento y estos son los papeles de trabajo de todas las fases de auditoría de cumplimiento todas las fases significa la planeación general o esta aproximación el tema del análisis normativo tenemos la planeación específica luego la ejecución con sus programas y papeles de trabajo cada uno de ellos con sus objetivos y sus hallazgos y así mismo el informe final que sería perdón el informe preliminar de resultados que se socializa con las autoridades y luego el informe final que es el que se publicará ya para efectos de tomar decisiones hecho este trabajo recién en el programa holístico nosotros podríamos entonces empezar a ya hacer el documento recopilatorio que es el que en mi caso tomara a ser y es por eso que se solicita un estricto cumplimiento de los cronogramas de trabajo que se han planteado en la medida de lo que el acuerdo el acuerdo digamos así entre el docente y el estudiante es para poder hacer un trabajo conjunto o si nos llega a faltar una parte de este rompecabezas entenderán pues que el puzzle no queda armado y no es prudente ni oportuno ni ético inclusive el hecho de adquirir un compromiso como este y no terminarlo sobre todo si existen algunas inconformidades de parte de la información el documento recopilatorio también en mi caso me permitirá establecer el grado de implementación del código de ética del buen vivir de la función ejecutiva durante el primer año que era el objetivo general que se había planteado vistas y las cosas me queda solo recordar las políticas de la universidad que es ajustarnos al formato institucional el cual ustedes ya lo tendrán también utilizar como un esquema de redacción dentro del trabajo académico las normas APA que en general lo que tratan es de cuidar bastante la propiedad intelectual y poner de relieve los aportes de cada uno de los estudiantes en sus análisis teóricos en sus complejos analíticos en sus matrices de trabajo puesto que es importante colaborar desde la academia pero también es necesario y sobre todo en un proyecto como este que habla de la ética pues respetar el tema de la propiedad intelectual la universidad cuenta actualmente con el sistema Urkund que trata de evitar el plagio y es por ello que se recomienda a los señores estudiantes y a los directores que hagan especial énfasis en el cuidado de la propiedad intelectual mediante las APA el Urkund que es el Urkund que es el Urkund es un sistema que ustedes podrán ver en la internet en donde nosotros tomamos sus documentos y lo pasamos a un test el cual nos puede decir la cantidad de referencias incorporadas y si se ha respetado o no el tema de la propiedad intelectual en términos generales se valorará esos trabajos para poder ser vistos como originales y poder dar las cartas de autorización ¿con qué herramientas contamos? nosotros en la universidad tenemos el entorno virtual de aprendizaje que es por donde nos entenderemos permanentemente el correo electrónico, el teléfono y las tutorías presenciales que se hayan definido la universidad cuenta con bastantes bases de datos muchas de ellas ad hoc al tema de la administración y de la auditoría es ahí donde podrán encontrar en particular dejo ahí yo un link para que ustedes puedan ver lo que es la INTOSAI que es donde más vamos a trabajar hasta aquí he presentado el qué y el cómo vamos a hacer a continuación trataré un poco de ir identificando ciertos detalles de los documentos que ustedes tienen acceso para que de ser el caso se puedan advertir algunas conclusiones adicionales a la presentación el proyecto de fin de titulación el proyecto de fin de titulación es el que ustedes van a ir viendo el paralelismo que he manejado en esta presentación lo que se llama el proyecto integrador holístico y el proyecto de fin de titulación que es lo que le corresponde a cada uno de los estudiantes el proyecto de titulación que es el que se ha narrado a lo largo de esta presentación y es el que se ha ido identificando con la metodología correspondiente la justificación que se la había narrado inicialmente tenemos aquí un marco teórico de este proyecto que servirá como punto de partida para el marco teórico de cada uno de los proyectos individuales en la medida que vayan incorporando las particularidades de la institución a la que corresponde el trabajo de cumplimiento existe una parte final en este documento que es la carátula la aprobación dedicatoria que no se había hablado antes esto es dentro de los requerimientos que tiene la universidad la universidad en biblioteca proporciona al estudiante las políticas del como deben ser elaborados estos la cantidad de palabras y demás aspectos formales que se deben cumplir finalmente en la metodología queda resumida lo de la presentación tanto lo que sería el proyecto integrador que es el que lo voy a tratar de ir monitoreando yo y este es el proyecto de fin de titulación que es donde ustedes van a ir haciendo cada una de las actividades que se han recomendado como un punto adicional quisiera presentar el documento de la INTOSAI ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien estábamos terminando nuestra presentación indicando algunos documentos adicionales que pueden ser útiles y valiosos para este este proyecto y en particular quisiera dejar aquí en esta presentación la página del INTOSAI que es donde se encuentra una de nuestro trabajo o nuestra metodología de trabajo inspirada en particular vamos a revisar las ISAI las estilo 400 las ISAI 400 que han sido concebidas para el tema de las auditorias del sector público y en particular para las auditorias de conformidad o auditorias de cumplimiento aquí queda el link de la 4100 que es la que nos estaría dando los elementos necesarios para poder entender cómo hacer una auditoría de carácter de cumplimiento aquí están las directrices pero sin incorporar el tema de estados financieros si en caso fuera necesario utilizar una auditoría conjuntamente con estados financieros entonces ahí tendríamos que utilizar la ISAI 4200 que también se encuentra dentro del mismo vínculo de trabajo en este caso hay que ver esto como una directriz para el marco teórico pero también luego sabremos encontrar los documentos relacionados para el trabajo de la Contraloría General del Estado la Secretaría Nacional de la Administración Pública y con ello iríamos haciendo nuestro marco teórico una aclaración también que es la que debe tener el estudiante claro es el estatuto del régimen jurídico y administrativo de la función ejecutiva que en este caso lo estoy presentando en internet deberíamos cuidar el que cuente con el artículo 10.1 donde están las entidades que integran la función ejecutiva es desde aquí donde nace el capítulo 2 en cambio cuando si se trata de una agencia de regulación y control nos está estableciendo que facultades tiene siendo un organismo técnico de regulación de control técnico habrá que ver que principios y valores son más pertinentes con este tipo de funciones ejemplo de un servicio o de un instituto como el IES o el tema de las secretarías que están actualmente dadas tiene mucho que ver que es la facultad que tiene ahora estas facultades también que se van dando acá en el artículo 10.2 ya nos va a especificar de que se trata cada una de ellas supongamos que hay un tema de rectoría que es lo más usual que existan en las secretarías o en particular en los ministerios entonces tendremos que saber que se trata de emitir políticas públicas y la emisión de las políticas públicas implica la participación ciudadana y la participación ciudadana implica transparencia y por lo tanto entonces habría que ver cuán enervado está el tema de la transparencia dentro del código de ética del buen vivir que se haya realizado en esa institución vamos a ir viendo en el estatuto entonces también muchos detalles adicionales para lo que es ministerios iríamos al artículo 17 que es donde nos va a dar las facultades de cada uno de ellos viendo la base de datos se entendía que la mayor parte vamos a hacer trabajos relacionados con institutos con secretarías con ministerios y este estatuto de régimen jurídico de la función ejecutiva será un documento que hay que tener a mano para poder poner en contexto las competencias de cada uno de estos organismos finalmente en la internet tendríamos que ir a la transparencia y en transparencia vamos a encontrar a la secretaría nacional de la administración pública donde tendrá en particular una instancia que se encarga del tema del seguimiento que es la transparencia de gestión anteriormente una secretaria autónoma y es donde se encargan justamente de revisar el tema del código de ética finalmente el código de ética del buen vivir que lo tenemos en la página web que se ha definido por parte de la SNAP al respecto y donde nos está indicando la mayor parte de elementos que nosotros necesitamos para tenerlo de forma permanente en la internet y poder revisar en caso de que tengamos que hacerlo el código de ética que vamos a revisar se encuentra aquí alojado habría que tenerlo a mano para poder ir trabajando con el resto de documentos bien el código de ética entonces por revisarlo rápidamente tiene dentro de sus documentos sobre todo tiene los principios y valores éticos generales las responsabilidades y compromisos y el comité de ética este tipo estos capítulos el capítulo 3 este objetivo es uno de los que nosotros debemos establecer en la tesis si es que se ha cumplido el objetivo o no también tenemos que ver si se ha aplicado cada uno de los elementos que allí se habían dispuesto por parte de las instituciones públicas debemos vigilar si es que estos principios y valores éticos generales han sido incorporados dentro de los códigos de ética de cada institución qué ha hecho al respecto a la unidad de administración del talento humano los funcionarios que se hayan delegado al respecto cómo se ha conformado el comité qué procesos se han realizado vamos viendo cada uno de ellos habrá instituciones que cuenten con todos estos elementos algunos más algunos menos pero sobre todo la forma de redactar de cada una de las instituciones es la que enfatiza en consideración al giro de cada una de las instituciones finalmente aquí tenemos un comité de ética y una normativa que nos establece cuáles son las responsabilidades de este comité y más o menos qué es lo que debería haber tenido cada una de estas instituciones públicas a saber en términos generales estos procedimientos del código de ética deben haber sido implementados dentro del primer año y son los que nos permitirán en su momento verificar lo que es el capítulo 1 pues bien en términos generales se ha explicado el documento se ha explicado la información que a mano tenemos la documentación básica en particular la intosai que es la que íbamos a utilizar estas directrices que son las que nos van a ir verificando el trabajo aquí tenemos toda la base casuística que se ha expuesto hoy que es donde vamos a ir elaborando nuestro trabajo como lo vamos a ir haciendo situaciones muy particulares que quizá sean necesarias que revisemos como parte de nuestro estudio para determinar la materialidad los riesgos y cada uno de ellos está ya atado a la estructura del trabajo para ir completando nuestros capítulos como lo vamos a ejecutar aquí tenemos todas las las fases los pasos que hay que ir siguiendo este documento este documento es muy útil porque nos vamos a guiar con este en la medida de que no existen documentos actualmente en las instituciones del sector público que permitan hacer auditorías de cumplimiento y mucho menos de la ética entonces este es el documento aquí están todos los ejemplos toda la información que se va a utilizar estos son parte de los papeles de trabajo que vamos a ir adaptando los programas que se van a ir realizando el producto de ello terminaremos haciendo un informe integrado de lo que sería la función ejecutiva pues bien eso es lo que se ha preparado para el día de hoy para comentarles como un asunto introductorio y de ser necesario se elaborarán algunos otros trabajos de la misma naturaleza con el ánimo de ir volviendo un poco más didáctico el tema de los propósitos más bien de lo que tiene este proyecto lo que se espera de los estudiantes y lo que la universidad y los directores necesitamos hacer con ustedes es todo muchas gracias y enhorabuena por seguir este proyecto de titulación